Desde el Consejo Deliberante lo que hemos hecho es autorizar a evaluar las herramientas financieras existentes en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque el Consejo Deliberante hoy no contaba ni con los plazos a pagar la deuda que se pretendía contraer, ni la tasa de interés, y teniendo en cuenta que está culminando esta gestión, que le queda menos de un año, bueno, evidentemente vamos a comprometer el futuro de la ciudad, el futuro de los vecinos de San Luis y el futuro de las gestiones que vienen. Entonces decidimos, creo que en un marco de racionalidad y coherencia, autorizar a evaluar las herramientas financieras existentes y una vez que se realicen los estudios técnicos y financieros, sean reenviados al Consejo Deliberante para evaluar si corresponde o no autorizarlo. En este caso, ahora el Ejecutivo deberá buscar esas herramientas. Exactamente, el Ejecutivo tendrá el plazo de enero, febrero, o si lo hace en tiempos más exiguos, más cortos, podrá reenviar de nuevo al Poder Legislativo de la ciudad para que tome nota, evalúe estas propuestas y en función de eso, bueno, se decidirá si corresponde o no autorizar a contraer una deuda.